... ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy pero muy buenas noches. Pues comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de miércoles 15. Llegamos a mediados de mes, 15 de mayo y se siente el frío, días y jornadas de muchísimo frío y bajas temperaturas. Así que hay que seguir cuidándose. En un ratito te vamos a adelantar también cómo van a seguir el resto de los días en materia de tiempo. Pero tenemos para compartir con ustedes mucha información de distintos ámbitos, por supuesto. Pero vamos a comenzar con información local y hechos que realmente son preocupantes, alarmantes y también que angustian mucho. Porque hablamos nada más y nada menos que de actos de vandalismo que se dan en distintos espacios públicos de la ciudad. En las últimas horas, bueno, dos espacios fueron atacados por vándalos que no solo produjeron destrozos sino que además también robaron pertenencias. Bueno, la noche del domingo viene, rompen el candado, rompen el candado de la puerta, los baños, entran, fuerzan una de las puertas y se llevan en particular dos inodoros que los arrancan de cuajo y se los llevan. Así que ha sido un daño que hoy en día es importante. Provocaron daño también en una de las aberturas para poder... Exactamente. Sí, sí, en la puerta de la entrada rompieron el candado, rompieron donde eso cierra. Y bueno, esto todo es una situación difícil para poder reponer. Gracias a Dios tenemos el compromiso de la municipalidad, pero bueno, es un daño para todos. ¿Es la primera vez que les pasa o la primera vez en los últimos meses? Sí, en el último tiempo sí, pero bueno, ha habido otros casos anteriormente, pero últimamente estábamos bien, pero bueno, han vuelto estos delincuentes a actuar. Sí, lamentablemente no es el único lugar, casi prácticamente el mismo día en el barrio Santa Rita, al lado del estadio Arenas, hemos amanecido con la presencia de bancos rotos, bancos tanto también como los baños, los inodoros, que son utilizados por la ciudad, por la familia de Carlos Paz, que diariamente viene a compartir un momento. Y hoy tenemos que estar abocados en vez de estar disfrutando, que la familia disfrute estos espacios, estar abocados, como decía también recién Claudio, a repararlos, a estar ocupándonos en este sector, en vez de estar hoy armando quizás otra plaza, armando otro punto de encuentro para los vecinos de la ciudad. Y es lamentable el vandalismo, como todos los años está pasando, es lamentable la falta quizás de compromiso, porque estamos hablando de mismos vecinos, que este costo, si muchos dicen, bueno, es un costo que le lleva a la municipalidad, no es la municipalidad el que lleva el costo, sino justamente los propios vecinos. Porque en vez de estar solucionando o viendo otras, cómo mejorar también este propio espacio, hoy estamos reparando, hoy estamos gastando dinero en un año también donde es tan complicado, con el tema económico, que obviamente Carlos Paz no está exento. La verdad que estamos muy dolidos porque significa una falta de empatía. Desde hace un tiempo, esta parte, por supuesto, venimos hablando de la economía y, por supuesto, de la crisis que se ha generado. Y hablamos también, bueno, de la situación de las familias, de las economías familiares. ¿Cómo se hace para llegar a fin de mes? Sabemos que muchos, literalmente, se han tenido que comer los ahorros. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay más ahorros? Hay muchos que quizá, por herencia o porque han comprado anteriormente alguna joya, alguna laja, tienen en su baúl, en su joyerito. ¿Y qué pasa? ¿Lo ha salido a vender como para poder llegar a fin de mes? Bueno, esta misma pregunta se la fuimos a hacer a Ariel Tondo, de la joyería, de aquí de Carlos Paz, y esto nos decía. La profundidad de la crisis es la que ha desatado este incremento de la venta de oro. No hay otra excusa. O sea, no es porque la gente está aburrida en la casa, se puso a revolver los cajones a ver qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene. Realmente, la gente está recurriendo a todo lo que tiene para poder atravesar esta crisis que puede llegar a durar. ¿Tres meses? ¿Seis meses más? No lo sabemos. Dependemos de muchísimas cosas para que el mercado se empiece a reactivar, los sueldos empiecen a incrementarse, y realmente podamos salir y afrontar estas necesidades que todos estamos afrontando, que son pagar las tarifas tan elevadas y demás. Entonces, realmente, si vos me haces la pregunta directa, ¿el 100% de la venta de oro se incrementó por la economía, por la recesión? Sí, claro que sí. No hay otro caso, no hay otra duda. Yo puedo, de esta forma y a través de estos medios, puedo alertar a alguna persona a que se motive a decir, che, ah, mirá, tenemos eso al vicio y lo vendemos. La diferencia es la otra. La gente que nos viene a vender oro es, vengo a vender esto para pagar, vengo a vender las alianzas para pagar la boleta de la luz. O sea, en esa magnitud, nosotros acá en el mostrador vemos muchísima dificultad y vemos situaciones que realmente no nos gustan, que la gente le saca los aritos a su hija o se saca los aritos a ella porque no llega a pagar la luz, no llega a pagar el alquiler. O sea, hasta ese punto es la crisis y la profundidad. Yo tengo mucha experiencia de esto porque yo lo he vivido con mi padre en el 89, ponerle con Alfonsín y en cada crisis, en cada crisis está eso, lo hemos vivido y ha pasado, se incrementa de esa forma. En el 2001 fue increíble la venta de oro en el 2001 y ahora estamos, no te digo en situaciones similares al 2001, pero ya te digo, se ha incrementado del año pasado a este el 100% y es 100% por necesidad, no es por ninguna otra cosa. En nuestro canal oficial de YouTube, por supuesto, allí pueden encontrar la nota completa para aquellos que de repente no les quede otra que recurrir a este tipo de ahorros para poder llegar a fin de mes y necesiten hacerlo, bueno, allí en la nota completa está todo el asesoramiento también de cómo hacerlo y, bueno, que no sean estafados, por supuesto. Cambiamos de tema y nos vamos ahora porque sabemos que a nivel mundial se está conmemorando la semana del parto respetado y aquí, en Villa Carlos Paz, particularmente en el Hospital Municipal Gumercindo Sallago, se está llevando a cabo esta campaña que en realidad escapa a lo que tiene que ver con la semana puntual del parto respetado, sino que se hace durante todo el año y estamos hablando nada más y nada menos que de las charlas y los talleres para mujeres y familiares de las mujeres embarazadas. Ayer fue el día, el 13 de mayo es el día del parto respetado y esta semana es la semana mundial del parto respetado en el que, bueno, se pone mayor énfasis en transmitir y en destacar la importancia que tiene de que tanto la mujer como el familiar que la acompaña puedan decidir el proceso siempre en el marco también de lo que médicamente sea posible, pero por supuesto respetando la privacidad, respetando las decisiones de tomar determinada acción, siempre se consulta. Y bueno, acá en el hospital se viene trabajando ya desde hace varios años en el tema del parto respetado, tanto con un protocolo, así como modificándole el área de preparto, hay charlas todos los martes a las 10 de la mañana para embarazadas y su familiar, hay clases de gimnasia también. Y bueno, es muy importante porque justamente, ahí habíamos puesto un lema de hoy, que el parto es un evento que eventualmente requiere del médico pero que no debe ser así, digamos, si bien lo ideal es estar en una institución que tenga, que esté preparada para cualquier urgencia, lo ideal es acompañar al parto más que estar interviniendo. Recordemos, ¿qué significa parto respetado? Bueno, hay una ley en Argentina que lo regula, más allá de que sea hoy, esta semana, la Semana Mundial, en la cual la mujer tiene derecho a elegir cómo parir, ya sea que decida tener un parto vaginal o si decide tener cesárea, de todas formas, es el derecho de cada persona gestante a elegir la vía de financiación. Muy bien, continuamos con más información y ahora vamos al ámbito educativo, porque la escuela Mariette Lidys ha comenzado una campaña para recaudar fondos para mejorar edilícidamente, entre otras cuestiones que tiene que realizar. Un abrazo solidario a la institución. En realidad nosotros somos una asociación sin fines de lucro que gestiona dos instituciones. La escuela, que tiene dos sedes, esta es una en Colinas, que funciona en nivel secundario, parte del nivel secundario y la sede central, que está primario, está parte del secundario, bueno, y estimulación temprana también. Son todos los servicios que brinda la escuela. Y también acá en el periodo de Colinas está el centro de día, que es la otra institución que nosotros gestionamos. Una situación muy, muy alarmante en cuanto a la economía de la escuela, porque la escuela tiene entre centro de día y los estudiantes de la institución alrededor de 120, 122 personas que asisten, personas con discapacidad. Todo lo que la última movida que ha habido sobre la discapacidad, que no ha favorecido a los prestadores y a las instituciones, ha reducido considerablemente los ingresos. Y nosotros somos una institución que es única en la zona. Entonces, nosotros recibimos todo tipo de chicos con obra social y sin obra social. Y las obras sociales que tenemos en este momento no son suficientes, no tienen el ingreso suficiente para sostener dos instituciones. Pero como nosotros tenemos un espíritu muy solidario, que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia en esta institución, nuestra institución hace 55 años está, siempre se los ha recibido. Nosotros tenemos más del 60% de chicos que están becados o que tienen un plan de pago. Nosotros no podemos trabajar, somos de escuela privada y no podemos esperar que, o sea, no estamos teniendo los ingresos que corresponden porque la cuota no está dando el resultado que daría en otro colegio, por ejemplo. Nos vamos rápidamente con el tiempo para ver cómo va a estar mañana, este miércoles en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades de Punilla. 2 de mínima máximas de 14, en Carlos Paz, Vialet, Mace, Villa Parque, Siquimán, Santa María de Punilla y Malagueño. En tanto que en San Antonio la mínima va a ser de 1 grado, máxima de 14. En La Cumbre y Los Cocos, 1 grado bajo 0, de mínima 12 de máxima. En Capilla del Monte, 1 grado de mínima 13 de máxima. Y en Córdoba Capital, 2 de mínima 16 de máxima. Y en todo el valle, como decía recién, con cielo semi nublado. Tenemos extendido también, a ver, jueves en Carlos Paz, mínimas de 4, máximas de 15. Semi nublado, pero sigue bajando la temperatura porque la mínima para el viernes va a ser de 3 grados, igual de máxima de 15. Y el sábado, menos todavía, 2 grados de mínima, 13 de máxima con el cielo semi nublado. Bueno, se va acrecentando el frío, así que bueno, definitivamente ya hay que sacar los abrigos para quedárselos toda la temporada. Hasta aquí llegamos nosotros con la información. Agradecemos por habernos acompañado. Mañana los esperamos, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! ¡Gracias!